Y por eso no lo puedes detectar. Entonces las medidas de prevención básicas son las más importantes. Vamos a hacer un paréntesis aquí para ver lo que la gente opina. Aquí no existe esto. Pero es una enfermedad que está causando... Es una enfermedad, pero aquí todavía no se ha dado, aquí en Nicaragua. Solo se ha dado en Costa Rica, en Honduras que dicen que ya está. ¿Conoce usted los mecanismos de prevención por esta enfermedad? No, todavía no han dado, todavía no han dado, todavía van a dar un curso, dicen. Dicen que van a dar un curso, pero todavía no se ha dado todavía ese curso. Puede ser que lo den. ¿Cómo considera usted las medidas que el gobierno no está tomando, que realmente no van a poner en cuarentena a estas personas que vengan de los países donde hay este tipo de enfermedad, donde hay esta enfermedad? Es que tiene que prohibir el avión, entrar a esos países, porque como ya está la enfermedad, no puede traer enfermedad la gente que viene allá a Nicaragua, porque ya viene enferma allá. ¿Cómo conoce sobre el coronavirus? Casi nada, amor. ¿No mantiene ningún tipo de información? No, bueno, solo que da el dolor de cabeza y no respira bien uno, eso es todo. ¿Qué opino sobre los comunicados que ha dado el gobierno que no han establecido ningún mecanismo de prevención? Bueno, que tiene que preocuparse por su pueblo, si lo quiere, pues si quiere el pueblo. ¿Qué opino sobre el coronavirus? ¿Qué conoce más bien sobre la enfermedad? Bueno, solamente que es una enfermedad contagiosa, que debemos de utilizar todas las medidas de higiene necesarias, como es lavarse las manos, evitar estornudar en donde si estamos frente a otras personas. ¿Y su opinión respecto a los comunicados que ha dado el gobierno que no ha establecido ningún mecanismo de prevención al ingreso de las personas que vengan de países procedentes donde ya hay registros de esta enfermedad? A este gobierno no le interesa nada, nada, más que mantenerse en el poder. Es la opinión, pues, de la población consultada sobre el tema del coronavirus. Ahora vamos a dejar audio que han enviado nuestros amigos televidentes. Muy buenos días. Hola, Canal 10, buenos días. Mi pregunta es si la amoxicilina puede ayudar contra el coronavirus. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, señores de Canal 10, buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es verdad que los fumadores están más propensos a que haga más daño el virus porque sus pulmones están llenos de humo? Igual que las personas que tienen tuberculosis, o la señora que cocinan con leña porque tienen los pulmones llenos de humo, o personas que han sido afectadas también por neumonía. Estas personas que tuvieron todos estos padecimientos son más propensas a que le haga más daño el virus. Siguiente audio. Buenos días, doctor. Una pregunta. Las personas que son, digamos, crónicas como padecen de los bronquios y con una nada están con bastante gripe o tos, son más propensas a eso, al coronavirus. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, panelistas. Me resulta bastante irrisorio creer de que en Nicaragua no tengamos ningún caso reportado oficialmente de coronavirus. Me resulta absolutamente extraño. Bueno, más bien pienso que debe ser como una estrategia del gobierno ya ahorita que viene, Semana Santa, para evitar que no vengan, que vengan, para evitar que la fuga, pues, del trabajo en... de la llegada de vacacionantes, ¿verdad? Vamos a ver, después de Semana Santa, a ver si van a manejar ese mismo criterio. Siguiente audio. Buenos días, señor Redacción 10. Bueno, yo quería comentarle que el fin de semana pasado, pues, yo estuve recibiendo atención en el hospital militar. Pude observar en la parte trasera del hospital que había personal con esos trajes especiales que ocupan de tipo blanco, pues, y eso, pues, me pareció sumamente raro. Y si es así, que esta gente nos está ocultando, creo que este virus, yo creería, pues, que es un tanto irresponsable, pues, este gobierno. Bueno, gracias a todos por la participación. El primero de los televidentes preguntaba si la amoxicilina podría ayudar. No, la amoxicilina es un antibiótico. Los antibióticos son antibacterianos o combióticos, como le dice la gente, ¿verdad? Entonces, anti significa contra la bacteria. Este es un virus, no le hace absolutamente nada. Al contrario, lo que le puede suceder es que como nuestro cuerpo tiene bacterias, esas bacterias más bien van a volverse resistentes frente a ese antibiótico que usted está tomando. Entonces, no sirve absolutamente para nada, solo para que agarre en resistencia las bacterias y después sea más difícil tratarlas cuando te enfermes por esas bacterias y porque se te afecta tu bolsillo gastando innecesariamente. Las gripes son producidas por virus y los virus, el medicamento que se usa es uno que se llama antiviral o contra el virus. Son medicamentos caros, son pocos los medicamentos que hay alrededor de eso en el sector privado y no se ha demostrado que estos funcionen contra el coronavirus, ¿verdad? Y normalmente este medicamento se toma antes de dos días de que tenga la gripe. La otra cosa importante es el... Se habló alguien sobre los fumadores. Tiene absolutamente toda la razón. Miren, aquí uno de los factores de riesgo más altos que tenemos para tener enfermedades respiratorias es el cigarrillo y el humo. Y todos sabemos que, porque es caro el gas, mucha gente que tiene gas o que tiene cocina eléctrica, los frijoles los cocina con leña. La leña se sigue vendiendo, sigue siendo la leña el principal combustible que tenemos nosotros para cocinar. Entonces, ¿qué sucede? Ese humo, ¿verdad?, es dañino. ¿Y quién está en la cocina con los niños, con la mamá? Los niños y las niñas alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos que nosotros tenemos nuestra aneja y que viene como un tubo, digamos, hasta abajo que llega a los pulmones. En ese tubo tenemos unos pelitos que van en esta dirección, de abajo hacia arriba. Esos pelitos están limpiando toda la suciedad que nos entra. Porque cuando el aire entra por aquí, da un remolino, ¿verdad?, para enfriar el aire. Y además tenemos pelitos y los pelitos entonces van tratando de atrapar cualquier cosa. A veces nos damos cuenta nosotros y hacemos así fuerte y sacamos. Entonces, cuando va en los pulmones, en los pulmones va haciendo lo mismo. La tosa, inclusive, cuando uno tosa, es porque tienes algo ahí y lo que quieres es sacarlo del pulmón para que no llegue. Es la tubería antes de que llegue al pulmón. Entonces, estos pelitos van hacia arriba. En el caso del humo de las cocinas y en el caso del cigarro, hace que estos pelitos se vuelvan más lentos. Entonces, te está quitando un efecto protector. Entonces, una de las recomendaciones es no fumar, por supuesto, ¿verdad? Y tampoco usar chimenea o no dejar, al menos que los niños se acerquen a donde hay humo. La otra era... Doctor, había un televidente que llamó que dice que miró él en el hospital militar. Ajá, sí. Una persona que utilizaba trajes especiales como los que utilizan para lo del coronavirus. Miren, en la vida hay que ser práctico. Yo siento que mucha gente dice que el Minsa, que si está escondiendo, que si no está escondiendo los casos, ¿o qué? Yo les pregunto. Y... Hay muchas críticas. A final de cuentas, o sea, este es un virus que nos va a afectar a todos, independientemente del partido político que sea. No se va a poder tapar. Si son hombre o mujer, sea lo que sea. Nos va a afectar a todos. Entonces, vas a tomar las medidas de prevención hasta que el Ministerio de Salud diga que hay un caso. No va a haber diferencia. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar las medidas preventivas necesarias. ¿Caería en cierta histeria la población con el... Mira, yo creo que no lo hay ni anunciado y ya hubo, ¿verdad? Porque se está acabando. Bueno, ya se acabaron los cubrebocas que, como dije antes, no sirven absolutamente para nada, excepto para el paciente que esté enfermo, ¿verdad? Tercero... Segundo, perdón. Ya la misma gente que vende ya no puede ir a vender un montón, lo cual me parece bien porque si yo compro 40 cosas, ¿verdad? Después la voy a vender a precio más caro. Déjame decirte que hay gente que compró aquí máscara y se fue a Miami a vender las máscaras. Hasta se pagó el pasaje. Fue a pagar, ¿verdad? Eso ha sucedido, ¿verdad? Porque hay gente que es negociante con esto. Y en este sentido, tanto la defensa del consumidor como el mismo gobierno tienen que proteger, ¿verdad? Que la gente primero no compre lo que nos debe comprar porque no tiene que hacer un gasto innecesario desde que hay mucha pobreza. Y segundo, que si va a adquirir algo sea una cosa de calidad. En relación a los trajes, ¿verdad? Hay que decir lo siguiente. Fíjense, para atender esta enfermedad digamos que ustedes fueran los pacientes. Yo no puedo venir así con ustedes. ¿Verdad? Yo tengo que traer un gorro, tengo que ponerme unos anteojos especiales que me tapen todo, tengo que ponerme un cubrebocas que es un cubrebocas que tiene un filtro, ¿verdad? Tengo que ponerme un traje que es de plástico, que además es bien caliente y tengo que ponerme una bota también que son de plástico. Como la bota que tienen los que andan en moto, ¿verdad? Para no mojarse, una cosa parecida a eso, no tan pesada, ¿verdad? Tienes que cubrirte todo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas? Tienen que entrenar a su personal. Tal vez, doctor, también lo que la población en Nicaragua está pidiendo es que haya más información. Eso sí. Porque, o sea, considero al escuchar a nuestros televidentes que hay mucha desinformación en este tema. Y lo mismo porque en las redes sociales leemos una que otra cosa que es el calor mata al virus. De que si tomo amoxicilina, como decían, el virus se va a ir. Entonces, y también que si hay cura o no hay cura para la enfermedad. Por lo mismo, yo le preguntaba que qué efecto tiene una cetaminofén, una panadol, por decir así. Y también que leíamos, por ejemplo, el caso en España de un médico que dice que ya encontró la cura para esta enfermedad al unir dos antivirales. ¿Esto podría ser? Están haciendo experimentos, está a nivel experimental, pero no es cierto, no puedes decir que sí. Recordemos lo siguiente, la gripe es autolimitada, o sea, la gripe es una semana lo que te dura. Ahora, si yo te doy un medicamento o el mismo antibiótico, por ejemplo, que no sirve para nada, te lo doy y vos decís ¿me curó? Claro, pero es que ya la gripe se cura solito, o sea, ya te iba a tocar, me explico, son casualidades. Entonces, uno tiene que hacer investigación, hay gente, o sea, yo he visto ahí videos de médicos hablando, recuerdo lo del dengue, ¿verdad? Que decía que el dengue con agua, que no sé qué, que el dengue no se podía controlar, un montón de cosas que no son ciertas. ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí, algo importante es que las autoridades vayan aclarando los mitos, ¿verdad? Y las falsedades para que no manejemos todo. Y ayer creo que escuché en un medio de comunicación que estaban hablando de la necesidad de importar más mascarillas al país. ¿Y para qué? Si la mascarilla no funciona. ¿Verdad? Y regresando a lo del traje que te decía, es responsabilidad del trabajador de salud lavarse las manos entre atención a paciente con paciente y las unidades de salud tienen que tener agua, tienen que tener jabón o tienen que tener alcohol gel mayor del 60%. ¿Por qué razón? Porque en unas unidades de salud, los trabajadores de salud somos los que le transmitimos las enfermedades. Si yo toco a este paciente y tiene una infección y después te toco a vos sin yo lavarme las manos, te están sirviendo mis manos de transmisión de un lado a otro. Y por otro lado, también, así como decimos que en las casas hay que separar de los niños, igual en las unidades de salud debería haber en la sala de espera, por allá por favor los que tienen gripe, por acá los que no tienen gripe es ponerlos separados, porque vos vas por, a lo mejor vas a tu control prenatal, ¿verdad? O vos vas por una cita que tuviste y ahí está sentado bien en sala de espera y hay gente con gripe. Eso es lo que le voy a preguntar, porque la población de pronto, pues si se registra uno, los casos que se puedan registrar de coronavirus, Dios mediante, no sea así, ¿verdad? Pero, ¿es idóneo que lleven a esta persona a un hospital público o deberían de acondicionar un lugar donde puedan tenerlo ahí en cuarentena? Bueno, el Ministerio de Salud tiene su protocolo, mi recomendación es no meter al enfermo con gripe en el mismo lugar donde están los otros pacientes, hay que separarlo, ¿verdad? Y yo me imagino que el Ministerio de Salud tendrá sus planes de que cuando suceda esto tiene que ser en otro lado, porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo no creo aquí que si nos vamos a poner a llorar y tirarnos de rodillas esa cosa, no va a suceder eso, ¿verdad? Pues somos un pueblo bien fuerte, pero, obviamente, cuando ya digan que hay un caso, alguna gente va a entrar en terror y yo voy a poner aquí dos ejemplos sencillitos, ayer me llamó alguien, no lo conozco, me llamó alguien diciendo que hay una persona que vino de Panamá y que está en un cuarto, ojalá que nos esté viendo y que está metido en un cuarto, él no estuvo en contacto con pacientes, pero él está metido en su cuarto separado, no quiere ver a su familia, a sus hijos, a nadie, y le pasan la comida a los que estuviera preso porque no quiere infectar a nadie, eso es absurdo, ¿verdad? No puede. Es parte de la misma historia, ¿no? Sí, exactamente. Doctor, me gustaría hacer este comentario porque en las cifras actualizadas de hoy ya contabilizaban más de 126 mil casos confirmados a nivel mundial en 114 países de coronavirus y de esto hay 4 mil y tanto de personas fallecidas, es decir, más del 90% de la población que ha presentado el coronavirus ha sobrevivido a esto y el detalle está de que es alarmante incluso pues la cifra de muertos, pero muchas veces se cree que por el hecho de que ya llegó el coronavirus que va a causar una mortandad de personas. No, no, el 86% de la gente va a tener una gripe leve y moderada, el resto sí se puede complicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las otras gripes graves? Porque esta familia de coronavirus, pues el coronavirus es como que digas López, ¿verdad? Esta familia de coronavirus tiene 7 que afectan al ser humano. Nosotros ya hemos tenido gripes por coronavirus anteriormente, pero no por este tipo de coronavirus que es nuevo. entonces lo que tenemos que estar claros es que no tenemos defensa y que esto obviamente nos agarra desnudos, nos agarra sin la debida protección a menos que tomemos las medidas pertinentes alrededor de eso. Bueno, doctor, pero aquí yo tengo una consultita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo, que soy una trabajadora, tengo mi seguro, voy al hospital donde estoy asegurada, llego a admisión, le digo, vengo con tal y tal malestar, bueno, vaya a sentarse, la van a llamar en la clínica 3, un ejemplo. Yo voy y me siento y tengo toda la gente a mi alrededor y yo no sé si tengo el coronavirus. Entonces, yo estuve con toda esa gente allí, luego me hacen la prueba a mí y me dicen de que efectivamente tengo esta enfermedad y qué pasa con toda la gente con la que yo me relacioné en ese momentito. Y por eso mi recomendación es que todo el que tenga sospecha de que tenga gripe, no importa qué tipo de gripe porque las medidas de prevención son exactamente igual, es separarlo. ¿Verdad? Y tal vez quiero aprovechar aquí para aclarar que tratamiento no hay. Para el coronavirus tratamiento no hay. Aquí lo que se da es que si tenés fiebre para la fiebre, si tenés dolor para el dolor, si tenés flema mucha agua, es el mismo tratamiento sintomático que decimos, no hay un tratamiento específico. Nuevamente, doctor, las recomendaciones. Y si este virus hay que tomarlo en serio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si bien este virus ha matado, ha matado, ya está demostrado mucho más que los otros virus, el problema aquí es que se ha visto que tiene una capacidad para transmitirse rápidamente. O sea, por cada caso te puede producir hasta tres más. Entonces, tenés uno, si no hicieramos absolutamente nada, tenés uno, pasa tres. Tres, pasa nueve. Nueve, pasa veintisiete, ¿verdad? Veintisiete, pasa creo que ochenta y uno, ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro, doscientos cuarenta, doscientos, y así va, ¿verdad? Rápidamente, de tal manera que si vos hicieras una proyección de aquí a septiembre, ¿verdad? En lo mínimo que puede pasar un caso que le dé a otro caso, ¿verdad? O un caso que le dé a tres casos, nosotros podemos llegar a tener hasta ciento setenta y siete mil o hasta medio millón de casos de personas con gripe, ¿verdad? Esa es la proyección si no hiciéramos absolutamente nada. Pero como lo vamos a hacer, porque ya nos tenemos que aprender a lavarnos las manos y a tomar las medidas de prevención que les voy a decir ahorita, no deberíamos tener estas cifras tan altas. Entonces, lo primero es estar alejado de personas que tengan con gripe, bueno, preferiblemente a más de un metro de distancia. Y si es un familiar, tratar de que esté alejado del resto de la familia. Segundo, nosotros evitar tocarnos la cara, ¿verdad? Porque se transmite a través de tocar nuestra boca, nuestra nariz y nuestros ojos. Tercero, lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos unos cuarenta segundos, ¿verdad? Pero con frecuencia, no solamente lo que hacemos, que los lavamos antes de comer o después de ir al baño. En este caso, cuando usted entre a su casa, lávese las manos lo primerito. Cuando usted entre a la oficina, lávese las manos. Si usted le ha dado mano a otra gente, lávese las manos. Recordemos que nuestra población se mueve, la mayoría se mueve en buses. En el bus usted toca cualquier cosa, en los supermercados usted toca los carritos, ahí lo ha tocado cualquiera. El dinero, me decía, vos igual, el dinero lo vivimos tocando y no nos lavamos las manos. Creemos como que el dinero es limpio. Entonces, tenemos que ser estrictos y tomar medidas extremas de lavarnos las manos con agua y jabón. Recordar que el detergente y el cloro puede limpiar la superficie, ahí te lo dice en los frascos donde lo venden, en la etiqueta. Y si tenemos un niño enfermo o uno está enfermo, un adulto está enfermo, no vaya a la escuela, no vaya a eso. Si usted tiene gripe y va a una unidad de salud, diga que tiene gripe, que a dónde se va a sentar para que no contamine al resto de la gente. Y aquí tenemos que ser bien responsables, porque cada ciudadano y cada ciudadana en este país tiene la posibilidad de ayudar a prevenir esta enfermedad, educando a sus hijos, educando a las empleadas, educando a la gente a su alrededor, pero también, verá, tiene la responsabilidad de evitar, de transmitir de una persona a la otra. Si yo oculto que tengo gripe para ir a trabajar o para hacer algo, verá, yo estoy perjudicando al resto de mis compañeros de trabajo. Entonces, hay que hacer conciencia, doctor. Fundamentalmente, y recordemos, es la medida de prevención lo más importante que podemos tocar. ya la parte de atención médica, esa dejemos a la del Ministerio de Salud y a las instituciones privadas. Muchas gracias, doctor Leonel Arguello, epidemiólogo de gran experiencia en nuestro país. Y pues, esperamos que la población pues haya estado pendiente e implemente estas medidas de seguridad o de higiene que ha dicho el doctor esta mañana. Vamos a presentarles a continuación gráficos en cuanto a la tendencia de las personas que interactúan con nosotros en este programa a través de las redes sociales. El día de ayer tuvimos de invitado al politólogo Félix Maradiaga, cuya entrevista tuvo personas alcanzadas 75.988, generó 20.